¿Qué tan difícil ha sido, hablando de la selección de candidatos, ¿qué tan difícil ha sido para Lorena Ribón el poder motivar a la gente para que sean candidatos? Y sobre todo con el perfil que tienen, que ahorita vamos a hablar de eso. Pues mire, en verdad ha sido para mí una sorpresa porque cuando empezamos a recorrer el Estado nos dimos cuenta que hubo mucha gente que quería participar, mucha gente que ya no quiere más de lo mismo, que el hartazgo ya no solamente es de palabras, sino que quieren de acción. Cuando llegamos a los municipios a presentarnos, a invitarles, pues hubo mucha aceptación y la propia comunidad señalaba quién quería de representante. La propia comunidad decía, tal persona nos ha ayudado, nos ha apoyado mucho y mi planteamiento siempre era, si te está apoyando sin tener un peso, sin tener una representación específica en el gobierno, sin un cargo en especial, ¿qué no haría siendo tu representante?